¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No empuje, ya! ¡Si, se nota, se siete! ¡Ya lo veo, tío! ¡Se va a encargar! ¡Se va a encargar! ¡Ya lo pago conmigo! ¡Aguien, tío! ¡No me va aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Ay, por qué, por qué! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vale, vete ahí. ¿Dónde te vas? ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Quiere? ¡Mira, ya está! Yo no he dicho que iba viniendo. Bueno, David, ¿sabrá? El pelo no... El pelo no... El pelo no... El pelo no... El día, pues ya, vacas corriendo a la salai. A ver... Vale. Si te hace mucho daño, me dices, ¿eh? ¡Ángel! Sí, tía. Hay un dato de los bebés. ¡Mío, ¿por qué está con Israel?! ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? ¿Lo pongo yo? ¿Qué me dices vos? Vaya foto que... Vaya foto más guapa que no ha sacado, ¿eh? ¿Qué me dices vos? ¿Cómo salió? ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? Si quedes en los tirones te ayudo a...? Tira, Fran, a ver... Tira, Fran, a ver... ¿Qué me dices vos? Sí, sí, está alrededor, sí. ¡Ah! ¿Quién más? Y la Fran. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? ¿Qué me dices vos? ¿Qué papá te olvides de los tí이죠? Tira, Juan, luca re事情. Si, ¿qué? ¿Qué papá tal está preguntándonos si vos decís vos? ¿Qué canones somos, amacitados? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.